Como lo he dicho muchas veces, aquí todos pueden decir lo que quieren, pero entonces aguántense las respuestas, porque viene a decir aquí el movimiento ciudadano que va a seguir levantando la voz, por mí que la levanten, y sigan soñando. No los descalificamos, los ponemos en su lugar, les decimos las cosas como son. Eso de estar soñando que en el 2024 van a ganar la presidencia, pues a menos que regresen al redil y como antes demuestre ser un partido realmente progresista, pero bueno, se fueron por la tangente. Nosotros les reiteramos a ellos que vamos a escuchar sus planteamientos y cada vez que hay algo que decir se los vamos a comentar. Son agoreros del mal y se les llena la boca de los problemas que puede tener la nación en lugar de venir a hacer propuestas importantes. A los sepultureros del PRD, de verdad hay que decirles que actúen con mayor decor, vienen de repente aquí con el doble lenguaje, la doble moral a hablar cuando les conviene a favor del Ejército Nacional, de la Marina, de las Fuerzas Armadas y ahorita vienen aquí a hacer señalamientos que ninguna razón tienen. Y menos hoy, cuando el Ejército Nacional, nuestras Fuerzas Armadas, la Marina, realizan una serie de actividades adicionales que enaltecen de verdad a las Fuerzas Armadas de nuestro país. Sigan así, van a terminar sepultando al PRD. Y déjame decirle a Acción Nacional que, de verdad, eso es corrupción también, no venir a decir las cosas como son. Aquí hablan de cómo aumenta la gasolina cuando ellos fueron los inventores del gasolinazo. Se les olvida lo que hicieron con Calderón, se les olvida cómo eso solamente era para fregarse al pueblo de México, supuestamente para tener recursos que nunca utilizaron a favor de la nación. Así es que sigan subiendo a decir lo que quieran, pero aguántense también, aquí los vamos a poner en su lugar. De verdad, lean, lean para que aprendan qué está pasando en este país. Y si no lo hacen, aquí vamos a venir a recordarles la realidad de este país. Vengan para que aprendan. En la Cuarta Transformación estamos consolidando el cambio verdadero que requiere este país. Ustedes son los que apoyaron y siguen apoyando a los que se beneficiaron de nuestra nación, a unos cuantos, a la cúpula. Nosotros seguiremos defendiendo al pueblo de México y en el PT, por supuesto, seguiremos defendiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias.